En un mundo que busca esperanza, unidad y reconciliación, el jubileo 2025 emerge como un llamado global. Bajo el lema Peregrinos de la Esperanza, millones de personas se unirán para celebrar la paz y la renovación espiritual. Hoy en ese especial exploramos el significado, los preparativos, el impacto de este evento extraordinario. Bienvenidos a nuestro especial del jubileo 2025 y durante los próximos minutos le llevaremos a descubrir todo lo que necesita saber sobre este año santo, su relevancia actual y su historia. Asimismo recibimos al director de nuestro canal. Más adelante nos acompañará el padre Kennedy Rodríguez, pues para hablarnos de este jubileo, de este año jubilar 2025. Y bueno, muchos se preguntarán qué es el jubileo y a qué nos invita el Papa y eso lo vamos a ver enseguida en este contenido que compartimos con todos ustedes. Adelante. ¿Qué es el jubileo 2025 al que nos invita el Papa? María es un peregrino. El cristiano como María es peregrino de Esperanza y este será el tema del jubileo de 2025, peregrinos de la Esperanza. El Papa Francisco recientemente nos invitó al jubileo que se llevará a cabo en el año 2025, pero realmente sabemos qué es. El jubileo es un evento especial en la iglesia católica que en un inicio ocurría cada 100 años, inicialmente convocado por Bonifacio VIII, pero el Papa Martín V redujo el tiempo a 33 años, recordando la edad de Cristo. En 1490, Paulo II lo redujo a 25 años para que cada generación tuviera la oportunidad de participar en al menos un jubileo en la vida y pudiera obtener el perdón total de los pecados mediante la indulgencia plenaria. Entonces, imagínate, un jubileo es una gran fiesta espiritual. Es un tiempo en el que los católicos se reúnen para celebrar y renovar su fe. El último se vivió con San Juan Pablo II en el año 2000. Te has dado cuenta de cómo a veces acumulamos cosas negativas en nuestras vidas, como errores, malas decisiones o sentimientos que nos alejan de Dios. Bueno, el jubileo es una oportunidad para limpiar todo eso. Es como si nos dieran una segunda oportunidad para empezar de nuevo. Durante el jubileo, la iglesia ofrece indulgencias que son como regalos espirituales. Piensa en ellas como un abrazo de Dios que nos dice, está bien, estás perdonado. El jubileo del año 2025 tendrá por lema Peregrinos de la Esperanza y dará inicio en diciembre de 2024 con la apertura de la Puerta Santa de la Basílica de San Pedro y las otras grandes basílicas de Roma como San Pablo, Santa María la Mayor y San Juan de Letrán. En el resto del mundo, las catedrales y principales santuarios también abren sus puertas centrales como una forma de dar a entender que quien cruza por ellas pasa de una condición de pecado al arrepentimiento total y sincero. Pero el jubileo no es sólo para limpiar el pasado, también es para mirar hacia el futuro. Es un momento para establecer metas espirituales y comprometernos a ser mejores personas. Ya estamos convocados para celebrar el jubileo. Qué bueno que vamos a ser testigos de esos años y que uno de los papas pues quiso que cada generación lo pudiera vivir y por eso lo puso cada 25 años y esto representa una gracia para todos nosotros y esta convocatoria que hace el Santo Padre es para cada uno de los que vivimos aquí también en la República Dominicana. En este momento vamos a recibir a nuestro director, reverendo Padre Kennedy Rodríguez, que nos acompañará, pastoreará y guiará también en este proceso, no solamente hoy sino durante todo el año de este jubileo. Bienvenido Padre Kennedy. Gracias, gracias Giovanni, querida Raiza, qué alegría de estar aquí con todos ustedes en un tema tan apasionante como el jubileo, ¿eh? Tanto que se va a hablar del jubileo en este año. Dime Giovanni, dime. No, no, muchos quieren saber el significado del jubileo y es que es un año santo que tiene lugar cada 25 años o en ocasiones especiales en la tradición católica y es un tiempo de reconciliación, de perdón, de pecados, de indulgencias plenarias y renovación espiritual. Se anima a los fieles a realizar peregraciones, especialmente a Roma para fortalecer su fe. Claro que sí, el jubileo es un año de gracia, hay que decir que la palabra llover, como decían los del pueblo de Israel, llover, cada 100 años se proclamaba ese año de gracia, de liberación, año de bendición, donde quedaban las teudas perdonadas, donde realmente se dejaba la tierra descansar, donde era un año de fiesta, de jubilo, de gozo. Y así lo plantea también el capítulo 27 del libro del Levítico, donde nos habla también del jubileo. Quiero leérselo literalmente, Levítico 25, 10 y también el 27 habla mucho del jubileo. Son varios capítulos que hablan del jubileo. Declararán año santo cada 50, cada 50 años y proclamarán en la tierra liberación para todos sus habitantes. Será para ustedes un júbilo, cada uno recobrará su propiedad, cada cual regresará a su familia y será un año santo. El libro del Levítico en el Antiguo Testamento, en el capítulo 25, 10, pero también en Levítico 27. Hay varios capítulos que nos hablan de eso. El jubileo no es una cuestión del Papa en este año, ni del Papa Francisco, ni Benedito XVI. Ustedes escucharon bien cuando hablaba de Julio II ya, que quiso para que esa misericordia, esa gracia, esa bendición llegue a todos ustedes y a todos nosotros cada 25 años. Estar en jubileo es estar en alegría, en gozo y en paz. Bueno, Padre, y hablando de esos inicios del jubileo, pues vamos a ver el siguiente corte donde nos dice cómo fue ese primer jubileo romano. Adelante. Antes de cada año jubilar, el Papa hace una proclamación especial. Este anuncio se conoce como Bula Papal de Indicción. Se acompaña con un documento oficial normalmente escrito en latín. Bula se refiere a la bola utilizada para encuadernar los documentos vaticanos. Utiliza un sello papal hecho de cera, plomo u oro. El texto proclama oficialmente el próximo jubileo, indicando las fechas de inicio y fin. Pero la Iglesia Católica no inventó la idea de los jubileos. Más bien se basó en la tradición del pueblo judío. Cada 50 años, el jubileo era un año destinado a ayudar a restablecer mejores relaciones con Dios y con los demás. Durante este tiempo se perdonaban las deudas, se liberaba a los esclavos y se devolvían las tierras a sus dueños. No fue hasta el año 1300 d.C. cuando se registró el primer jubileo católico y comenzó de una forma un poco particular. Pero la piedad popular no fue la única motivación de este año especial. Otra teoría es que Bonifacio VIII declaró este jubileo para consolidar su derecho al papado tras la renuncia de Celestino V en 1294. Era la primera vez que un papa dimitía y esto llevó a algunos a pensar que Bonifacio no era un sucesor legítimo para protegerse en cárcelo a su predecesor en un castillo a las afueras de Roma. Al mismo tiempo la organización de un acontecimiento religioso como el jubileo también tenía consecuencias políticas ya que era reforzar la autoridad del papa ante los reyes europeos. Tanto por la piedad popular como por la motivación política, el papa Bonifacio VIII inauguró en 1300 el primer jubileo de la historia con estas palabras. Concede indulgencia plenaria a todos los cristianos que acudan a Roma para visitar los grandes santuarios de San Pedro y San Pablo. Con este próximo año dedicado a la esperanza, Francisco celebrará el segundo jubileo de su pontificado 725 años después del papa Bonifacio VIII. Bueno y preparativos, la temática, a qué le dedica la Iglesia Católica este 2025 el jubileo, son temas que yo sé que muchos se cuestionan y el lema es... Peregrinos de la esperanza. Oye, qué lema más bonito padre, qué bueno que el papa pone el tema de la esperanza en este jubileo. Claro que sí, la esperanza es una de las tres virtudes teologales, esperanza y caridad. No puede faltar la esperanza en un cristiano, en nosotros, siempre la espera en un tiempo mejor, más favorable, más oportuno. No puede esperar. Lo primero que te digo es que ya toda Roma y toda la Iglesia Universal tiene esa alegría, ese entusiasmo y tiene unos preparativos para todo este año santo. Hay que decir ya que, claro, Roma ya viene preparando eso hace años promedio, ¿verdad que sí? Pero también aquí en la Arquidiosa de Santo Domingo hay una comisión que ya la integró nuestro querido arzobispo. Y ahí en esta comisión estamos un conjunto de sacerdotes, de laicos, consagrados, consagradas, preparando este año santo y todo lo que conlleva. Hay que decir, aunque todavía falta madurar la idea, que hay varias iglesias jubilares. Claro está la Catedral de Santo Domingo, claro está la Catedral Castrense de Santa Bárbara, pero también en cada una de las vicarías, cada una de las vicarías tiene su iglesia jubilar. No quiero mencionarla porque también se están dilucidando y va a salir un documento oficial del arzobispado de Santo Domingo. Hay que decir también que se están preparando rituales, que es lo que se va a hacer. Ya sabemos que el Papa el 24 inaugura, ¿verdad que son con las puertas santas? Por cierto, hoy salió también un rito que tiene el Vaticano con los instrumentos para abrir la puerta santa, bajo oración. Es algo muy, muy profundo lo del jubileo, es algo muy, pero muy profundo lo de la indulgencia plenaria, la liberación. Yo me recuerdo que en el año 2000, cuando era el jubileo de la iglesia, y en el 2011 que había un jubileo del Arquidiós de Santo Domingo, la Catedral cumplió 500 años de haber sido construida. En ese jubileo se indultaron muchos privados de la libertad, lo que antes llamaban presos, ya no sé si es. Sí, privados de la libertad. Entonces, oye, cuando llega un jubileo, si hay alguno privado de la libertad en la Victoria, en el año, en cualquier centro de aquí, del país, y está, qué sé yo, enfermo, terminar, o está injustamente, o a cualquier otra situación se ha portado bien, y se merece un indulto, pues mira, la iglesia en ese año, junto con la justicia dominicana, oye, le daba la libertad en ese año de gracia. O sea, llegaron a obtener su libertad un promedio de 15, incluso 20 en otro jubileo, y así sucesivamente. De manera que el jubileo también sirve para liberar, para obtener la libertad, para atar de fiesta, para obtener gracias especiales como la indulgencia. Hay tantos beneficios y gracias que tiene el jubileo que debería, de verdad, nos pasaríamos aquí la noche entera hablando. Y es que, aunque lleva el lema de la esperanza, realmente también conlleva, pues, un enfoque hacia la fraternidad y la unidad global frente a los desafíos actuales en un tiempo donde está tan cercano y tan fácil que se ve una guerra mundial de crisis que nunca hemos visto. Y el Papa, pues, ha resaltado también otros temas, como el cuidado del medio ambiente, la solidaridad y la importancia de la paz en el mundo. Bueno, y hablando del Papa Francisco, el Papa Francisco ya ha diseñado una guía, una serie de lineamientos a seguir para este jubileo 2025. Veamos. El Papa Francisco ha escrito una carta al presidente del Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización, Rino Fisiquela, con motivo del próximo año jubilar 2025. En esta carta, el Papa le señala a las directrices que deben guiarlo en la preparación desde el punto de vista pastoral, pide aprovechar la ocasión para que los distintos carismas, vocaciones y los laicos tomen conciencia de su papel en el mundo. Para eso Francisco sugiere tener muy presentes las indicaciones del Concilio Vaticano II. No es la primera vez que el Papa pide una participación más activa de los laicos. Lo hizo en su homilía del Domingo de la Palabra de Dios, donde confirió el ministerio del lectorado y del catequista a varios hombres y mujeres. En la carta, el Papa señala que el jubileo del 2025 es una gran oportunidad para la renovación espiritual de la Iglesia. Bueno, Padre, y destacar también algunos eventos destacados, y es que desde 2021 la Iglesia ha promovido un camino de preparación espiritual con iniciativas como el Año de San José y el Sínodo de la Sinodalidad. Eventos destacados como la apertura de la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro, este acto que marca el inicio del jubileo y simboliza la invitación a cruzar hacia un nuevo tiempo de gracia. Claro que sí. Entonces, en esa Puerta Santa, ustedes saben que va a ser abierta el día 24 de diciembre. De allá son seis horas de diferencia. Estemos atentos. Pero también aquí en la Arquidiocese de Santo Domingo será el día domingo 29 de diciembre. Se va a abrir la puerta, se va a dar apertura al año jubilar. De manera que estemos atentos para disfrutar cada uno de los acontecimientos, vivir todas esas gracias que el Señor nos concede. Pero sobre todo también el jubileo, y lo vamos a vivir aquí en nuestro país, pero nos convoca a Roma, la ciudad eterna, donde está la tumba del apóstol Pedro, donde en esta ciudad ha visto nacer, crecer el cristianismo. Pues hoy estamos convocados también a asistir a Roma y diversas peregrinaciones saldrán desde República Dominicana a vivir eso. Y los Multimedios Vida, pues también estaremos en cobertura especial desde aquí y desde allá para que este año jubilar no pase como algo más, sino que también incida en nuestras vidas y en una comunión fraternal todos los países del mundo. Ya incluso el CELAN, el Consejo Episcopal Latinoamericano, está preparando una gran estrategia también para vivir este jubileo después de este sínodo de la sinodalidad. Claro, y hay jubileo para todo el mundo, jubileo para los políticos, jubileo para los jóvenes, los adolescentes, los comerciantes, los comunicadores. Jubileo de verdad, vamos a tener una gran cantidad de jubileo para los matrimonios, para el pastoral familiar, para las dioses y castrense. O sea que todos vamos a tener jubileo aquí en Santo Domingo, en la Catedral, jubileo en las distintas vicarías, jubileo también para Roma. ¿Cuántos millones que está esperando Roma? 60 millones de peregrinos de la esperanza que irán a Roma, Dios mediante. Por eso Roma lo está preparando todo, hasta el altar de Valdequino, hasta el altar mayor de la Basílica, están restaurando y poniéndolo todo bonito. Y ya Roma está como una tacita, eso sí, ha subido todo con tanta gente. Hoy sale la nota incluso que tuvieron que blindar la piedad de Miguel Ángel. No me digas. Claro, porque ante tanta visita, pues para preservar estos monumentos y estas reliquias que se encuentran ahí. Padre, ¿y por qué tantos jubileos? O sea, como que cada... Tan diverso, de tantas cosas. Sí, de tantas cosas. Claro, es para que nadie se pierda la oportunidad de vivir la liturgia, de obtener también las gracias, de estar en conexión también con el pueblo de Israel. Porque no podemos quedarnos también, Giovanni Raisa, en que así el pueblo de Israel fue liberado. No, no, no. Hay que ver qué liberación te obtiene un ejemplo en tu propio matrimonio. Hay muchos prejuicios, hay mucha negatividad y también hay que liberarse de eso. Muchas veces también en las familias hay muchas discusiones, muchos intereses, mucho materialismo. También hay que liberarse de eso. Nos están llamando a vivir en paz, a vivir de la esperanza, a vivir la alegría. Incluso el documento, la bula, no confunde, que está basada en la cita bíblica de Romanos 5.5, la esperanza no defrauda. La esperanza no defrauda. De manera que no es para quedarse en Israel ni en Roma tampoco, es para vivirlo también en el corazón de cada quien. Este país tiene que cuestionarse tantas muertes, tanta violencia, a veces tanto odio. Pero, miren, en Estados Unidos en estos días salió una noticia terrible. ¿Y por qué, padre? A una hija que acabó con la vida de su madre a base de puñaladas, imagínate tú, qué sé yo, como 13. Entonces, hay que también liberarse de toda esa negatividad, todos esos pensamientos malos. Y hay que liberarse en el buen sentido. Por eso estamos, nosotros tenemos que vivir el jubileo como una gracia y una bendición para que los matrimonios se amen más, para que la familia se comprenda más, mayor integración, para que haya una sociedad también más unida. Tú lo has visto en nuestro país que eso es siempre una guerra, una guerra. Faltan cuatro años para las elecciones y ya están hablando de elecciones y acabándose mutuamente. Pero yo no me voy a meter en ese tema. Bueno, el Papa ha convocado también a estas grandes celebraciones. Me acuerdo, y el productor Rafael Nuesique estuvimos juntos escuchando al Papa cuando allá en Portugal a los jóvenes les dijo, pero le quiero hacer una invitación especial, aunque la próxima jornada mundial será en Seúl, en el 27, les quiero invitar en el 25 a una fiesta de la juventud en el año jubilar y aprovecha para canonizar a Carlos Acuti, que es un referente para la juventud, patrono del Internet, y eso se va a vivir en un encuentro jubilar. Pero a la vez estamos en un jubileo especial con los 350 años de la aparición de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque y esa devoción al Sagrado Corazón coincidirá con el año jubilar. Y así habrá de las diócesis castrense, de los militares, para el jubileo de las familias, será muy importante. El de los comunicadores digitales. El de los comunicadores digitales. De los obispos, de los sacerdotes, de los diáconos. Hay que decir, estamos revelando primicia, hay que decir que en el país el jubileo de los sacerdotes va a ser en un lugar, el santuario, el santo Cristo de los milagros. Todos los sacerdotes vendrán de Pedernales, vendrán de Puerto Plata, vendrán de Samaná, de Higüey, de todas partes y vamos a tener una magna celebración. ¿Cuándo hemos visto eso? Mira, eso hace muchos años. En el año 2000 se hizo algo similar, pero del 2000 hacia acá, ¿cuántos años han pasado? Bueno, padre, estábamos en televisión análoga y ya estamos en digital. 25 años después vamos a tener esa gracia. Ese es uno de los jubileos, tiene de tanto. Por eso hay que prepararse. Hay que decir también que se está buscando cómo una diócesis peregrina a otra diócesis. Son mucha gente. Bien. Incluso ya se está hablando que de nuestra arquidiócesis y que va para una diócesis del país y vamos a llevar multitudes de autobuses, y vamos a visitar y vamos a compartir. De manera que será un año hermoso, de mucho dinamismo, de mucha actividad, mucha liturgia y de muchos movimientos hasta económicos. Bueno, padre, y en un mundo tan necesitado de esperanza, el Papa Francisco en este mes de diciembre ha dedicado su video de cada mes a los peregrinos de la esperanza. Veamos. La esperanza cristiana es un regalo de Dios que llena de alegría nuestra vida. Y hoy la necesitamos tanto. El mundo la necesita tanto. Cuando no sabés si mañana vas a poder dar de comer a tus hijos o si lo que estás estudiando te permitirá tener un trabajo digno, es fácil caer en el desánimo. ¿Dónde buscar la esperanza? La esperanza es un ancla. Un ancla que vos la tirás con la cuerda y arraiga en la playa. Y nosotros tenemos que estar aferrados a la cuerda de la esperanza. Bien agarraditos. Ayudémonos unos a otros a descubrir este encuentro con Cristo que nos da la vida y progamos en camino como peregrinos de la esperanza para celebrar la vida. Y dentro de la vida entra también el próximo jubileo como una etapa. Llenemos nuestro día a día con el don que Dios nos da de la esperanza. Y permitamos que a través de nosotros llegue a todos cuanto la buscan. No se olviden, la esperanza no defrauda, nunca. Oremos para que el próximo jubileo nos fortalezca en la fe, nos ayude a reconocer a Cristo resucitado en medio de nuestra vida y nos transforme en peregrinos de la esperanza cristiana. Destacar también el impacto global que tendrá este jubileo. Se espera una participación masiva tanto física como virtual promovida por la creciente accesibilidad digital. El evento será una oportunidad para destacar el papel de la Iglesia en temas como la migración, el cambio climático y la promoción de los derechos humanos. Y es que también pues habrá un gran involucramiento juvenil a través de estas nuevas tecnologías. En línea con la visión del Papa Francisco, este jubileo busca atraer a los jóvenes y conectar con ellos mediante el uso de redes sociales y plataformas digitales. Y habrá un enfoque especial en la participación juvenil en las peregrinaciones y actividades. Bien, de manera que hay para todo en este jubileo, este año santo, 2025. Entonces hay que aprovecharlo de verdad en todo sentido. ¿Y por qué? Porque va a ser un movimiento para toda nuestra Iglesia universal. Si ya República Dominicana ha estado en movimiento constante en este jubileo, realmente hay que decir que estará el mundo completo. Porque la Iglesia Dominicana es una de las iglesias más pequeñas del mundo. Nunca nos comparamos a Brasil, que tiene, sé yo, 300 millones de habitantes, con 30 conferencias, aquí hay una sola. Entonces, otros países como Argentina, de manera que somos uno de los países a nivel de Iglesia más pequeño, pero también hay que decir más influyente. Y también hay que decir que así como estamos nosotros en este movimiento, así también hay muchos países de todos los cinco continentes también en movimiento. Bueno, padre, y como estamos tan actualizados ya, pues también el jubileo presenta una nueva aplicación móvil y veamos más detalle en la siguiente nota. La aplicación oficial del año jubilar 2025 ya se puede descargar. Se llama Jubileum 25 y está disponible para usuarios de Apple y Android. Al abrirla se ven los días que faltan para el inicio del jubileo. La aplicación permitirá a los peregrinos inscribirse a los actos, apuntarse como voluntario e incluso recibir un código QR único para entrar por la Puerta Santa. Aunque por el momento, salvo por las noticias, varias de esas opciones aún no están disponibles. Se irán actualizando poco a poco. El Dicasterio para la Evangelización lanzó la aplicación móvil para los más de 30 millones de peregrinos que se espera que viajen a Roma para el año jubilar de 2025. Y es que también pues esto nos dejará un gran legado más allá del año 2025 porque tiene como objetivo el jubileo inspirar cambios duraderos en la forma en que las personas viven su fe y se comprometen con el mundo. Por eso va a removernos a actividades y estas peregrinaciones que no serán necesariamente a Roma, serán de una diócesis a otra y también peregrinaciones interparroquiales. Eso pues nos lo han dicho nuestros pastores. Una parroquia que va a una vicaría que va a la otra y comparte entre los hermanos porque el jubileo de 2025 será sin duda un momento clave para el mundo católico y una oportunidad para reflexionar sobre los valores de la esperanza y la solidaridad porque miles de personas participaron en la decimocuarta edición de la caminata de un paso por mi familia y ahí vimos cómo pues ese movimiento pues nos trajo una muestra de una peregrinación como la vimos ahí. Y hoy padre pues hubo un encuentro muy especial en la sede de la conferencia del Episcopado convocados por el Instituto Nacional de Pastoral con su presidente Monseñor Santiago Rodríguez en el que se lanzó la Biblia del Jubileo y también presentaron tres nuevas canciones para que tengamos un material de arte católico en el que nosotros nos conectemos con este jubileo. Vamos a escuchar el mensaje que nos envía Monseñor Santiago Rodríguez como presidente del INP. Monseñor Santiago Rodríguez obispo de la diócesis de San Pedro de Macorís y presidente del Instituto Nacional de Pastoral el Instituto órgano de la conferencia del Episcopado Dominicano que es el encargado de ejecutar todas y cada una de las acciones pastorales de nuestra iglesia que peregrina en la República Dominicana desde el Instituto pues realmente trazamos las pautas directrices y acciones que durante el año pues realmente todas las diócesis se unen a esa acción pastoral. Por eso nos alegramos inmensamente que este año al culminar año de la oración como preparación al año del jubileo nos permita el Señor poder clausurar y aperturar al mismo tiempo este gran evento este gran acontecimiento con las grandes actividades que hicimos como por ejemplo la Asamblea Nacional de Pastoral que nos dio todas las pautas para nosotros llevar a cabo las acciones significativas a nuestras diócesis y esta a su vez a todas y cada una de las parroquias por eso mis hermanos y hermanas invitamos a vivir este gran encuentro y a unirse al propósito que tenemos este año jubilar y es que todas y cada una de nuestras parroquias y comunidades grupos y movimientos hagan eco de esta invitación que el Papa Francisco nos hace de ser peregrinos de la esperanza que sea bueno padre y aprovechando que lo tenemos aquí pues quisiéramos saber cómo se prepara la iglesia a lo interno para este jubileo 2025 oye la iglesia se prepara de diferentes maneras para recibir los peregrinos de la esperanza pero lo primero que yo invito también en el internet mister google ahí aparece la bula de convocación convocatoria del jubileo ordinario del año 2025 no confunde la esperanza no defrauda ahí encontramos si usted quiere conocer mucho más profundizar de lo que estamos diciendo entonces este documento dele un vistazo que eso esté rápido y usted se nutre porque hay que hablar también de la antes de de cómo se está preparando hay que hablar de que el Papa enfoca todo en la esperanza hay que hablar también de palabras de esperanza camino de esperanza y el Papa le dijo recientemente a la juventud no se dejen a los jóvenes no se dejen robar la esperanza por eso hay que enfatizar sobre el documento que ya está buenísimo todas las citas bíblicas y todos los contextos todos los textos que nos pueden iluminar la iglesia se está preparando primero con esa comisión del jubileo ahí el arzobispo ha puesto al frente de esa comisión del jubileo al padre José Ramón Santana párroco de la parroquia San Juan Bautista en Bellavista la iglesia se está preparando todos los martes se está reuniendo la comisión para ver todos los jubileos donde cuando la iglesia ya está preparando incluso la peregrinación para salir de la puerta de la misericordia tiene llegar a la catedral y ahí peregrinar esos peregrinos la esperanza la iglesia se está preparando en ornamentar y remodelar los sitios que van a ser visitados en este año jubilar entre ellos la catedral todos lo están poniendo bonito todos lo están poniendo acogedor para que los peregrinos puedan ir y estar cómodos sentarse también la iglesia se está preparando con los rituales también hay unos rituales para una celebración una lituria propia de la ocasión y también la iglesia se está preparando en eso y sobre todo la iglesia y los medios de comunicación nosotros estamos preparando gracias a esa preparación de la iglesia hoy con nuestro productor Noesí y el talento estamos viendo y debatiendo un poco el jubileo el significado y todo lo que estamos viendo tengo que decir también un paréntesis que ya todo el personal de Televida fue al centro de formación Cefijufa ha tenido un retiro y ahí también hemos profundizado con la Sagrada Escritura buscando donde que está el jubileo en el Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento que significa el jubileo para ti y otra cosa muy importante para el Crauín que se recuerda él se ríe porque se recuerda hay que decir también a que me comprometo yo en este año jubilar propiamente yo en mi vida propia a que me comprometo porque este año jubilar es para sacarle beneficio me comprometo a rezar más me comprometo a participar más de la Eucaristía me comprometo a ser más amable con mi compañero mi compañera me comprometo realmente a ser más puro todavía me comprometo también a hacer obra de caridad y así sucesivamente mucha a comprometerse para que el Señor te ayude a aprovechar realmente el año jubilar por eso es importante que nosotros sigamos profundizando sobre el año jubilar es tanto que tenemos que aprender ahí yo escuché padre productor de televisión comprometiéndose a grandes producciones durante el jubileo también porque es que vamos a removerlo todo con este jubileo la iglesia no se queda estática está detrás de nosotros y hoy con esta producción en especial simplemente estamos introduciendo el tema porque vamos a vivir un año jubilar también en los medios le cuento padre que hemos sido convocados todos los medios de comunicación de la República Dominicana a la conferencia para hacer una estrategia juntos y que todo el país vea esta alegría que la iglesia tiene y es por esto que incluso en el día de hoy también la conferencia presentó tres nuevas canciones sobre el jubileo y vamos a escuchar las palabras de Osvaldo Báez de Fe en Victoria y de Un Trópica que fue una de las canciones que presentaron y él pues nos comenta de esta producción especial Osvaldo Báez Ministerio de Fe en Victoria y de Un Trópica RD y aquí estamos haciendo eco de esta invitación que nos ha hecho el Instituto Nacional de la Pastoral de la Conferencia del Episcopado Dominicano a realizar un tema en ritmo de merengue en nuestro ritmo en jubileo estamos hoy puedes buscarlo ya en las plataformas digitales van a estar próximamente pero ya está en el canal del compositor de este tema un artista nuestro de Un Trópica RD Roberto Carlos Jorge ahí está en jubileo estamos hoy y próximamente estarán en todas las plataformas digitales y en nuestras emisoras estará en Vida FM 105.3 estará en Radio María estará en todas las emisoras de UDECA que están asociados a UDECA y tú y yo estamos en jubileo así es estamos en jubileo y bueno se nos acabó el tiempo pero sepan ustedes que este programa especial es para que tengan pendiente y hay una cruz hermosísima padre que quieren que cada peregrino la tenga con un ancla que es el símbolo del jubileo y todos vamos a mostrar al país y al mundo nuestra fe cristiana católica claro que sí sigamos atentos pues a Noti Vida porque tendremos más especiales hablando pues de jubileo vamos a despedir también al padre Kennedy y un mensaje final muy breve padre simplemente pedirle a todos ustedes a vivir este jubileo un año de gracia y de bendición que no te lo puede perder participa y profundiza cada vez más en el jubileo y bueno vamos a bailar un poco con este jubileo y animarnos porque ya la iglesia católica dominicana los multimedia y este espacio Noti Vida estamos en jubileo buenas noches y bendiciones hasta la próxima que la esperanza vive cada día en mis hermanos y en la nación en todo el mundo en cada corazón ¡Gracias!